Soy la garzón con, con, con el pez lo corta. Soy la garzón con, con, con el pez lo ondulado. Soy una niña bien, 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 bien. Soy una mujer chichi, 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 chichi. Y parece mi cara tan viste de biscuit. Me parece mi cara tan viste de biscuit. No quisiera, no quisiera, ya ni acecho, no quisiera. Pero al paseo se abra más, de fijo acabarás. Siendo muslera, muslera o algo más. Soy una niña bien, 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 bien. Soy una mujer chichi, chichi, chichi. Y parece mi cara tan viste de biscuit. Y parece mi cara tan viste de biscuit. Pero al paseo se abra más, de fijo acabarás. Siendo muslera, muslera o algo más. El callejón Видervo para신 que difficultyрушir de con tu. Y parece mi cara tan viste, ¿no? Foz買o más de frio. Chichi, chichi, chichi. Bonaparte Jesús Soy la garzón con, con, con el pez lo cortao Soy la garzón con, con, con el pez lo onculao Soy una niña, bien, 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 bien Soy una mujer, chic, 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 chic Y parece mi cara, talmente de biscuit Y parece mi cara, talmente de biscuit Oh, viniera, no me voy a pasar Ya te has hecho, no viniera Tengo un paso que ahora más, de fico acabará Junta, mochilera, mochilera o algo más Tracatra, tracatra, chimpón, chimpón Tracatra, tracatra, cha, cha Soy una niña, bien, 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 bien Soy una mujer, chic, 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 chic Y parece mi cara, talmente de biscuit Y parece mi cara, talmente de biscuit Ese es el tipo que quiere cargarse a su hijo A mi gordo, voy y me lo cepillo No, hay que echarlo al foso Que allí hay dos que acabarán con él en cuanto lo miren Cuando vea usted que pasa por encima de aquella trampilla Tire de la palanca Me falla la vista o esa vedette tiene pelos en las piernas Esa no es la vedette Y el caso es que a mí me recuerda a alguien, pero no caigo Yo sí, y el que se va a caer es él ¡Ah!